Básicamente es el tema, trata sobre un poco de la vida de Guido cuando fue a jugar al fútbol a otros lados y comiendo un toque, las cagadas de hambre que se pegó, como extrañaba a su vieja y todas esas cosas que muchos no saben y hablan al pedo. Ahí va. Pa' los skate y los bike, ¿eh? ¡Go! ¡Go! ¡Ahí va el skate! ¡Quiero verlos con las manos! Vamos, la historia de Guido presentando... ¡Salva! La disco estalla, estamos en marcha para la gran batalla, como una fontinari saltando valla. Con agallas predispuestos a morder el anzuelo, a perder nuestra vida en pleno vuelo. Si algo es incierto, es que tu rumbo es incierto, así lo siento, vas a terminar muerto. Entonces recordé el pasado, la cima, como un rifle y golmina, como una mina asesina que te mira y te domina. Todavía recuerdo entrando en ese pasillo, sin nada ni bolsillo. Con miradas penetrantes me dejaron amarillos, me arredaron como un ovillo. Me martillaron como un martillo, el niño sencillo convirtiéndose en negrampillo. Volví atrás, me balearon mi almohada, me balearon mi ventana. Soy sincero, tuve mucho miedo, pero puse mi esmero y bajamos al barbero. De poco pelo, te metí dos dedos en tu gran agujero. Si tengo que optar, saco la violencia, prefiero la ciencia. Soy un atleta y me dedico hacia mi meta. Creo en la gloria, en la misericordia. Respeto el estilo de vida, como mi comida, de todos los días. No tiro miga, eso queda para la oligarquía. Estamos en extinción, con Martínez Iberiano, no quiero una muerte en vano. Se viene la segunda parte de la canción de este hijo de puta. Están muertos locos, muevan las manos. Estoy cosiendo y desconciendo el recuerdo que muerdo y que me deja retorciendo. La cinta que llevo corriendo hacia un mundo. Ideas infinitas donde cuelga cadenitas, con cintas, con vistas. Donde salto, como un saltamonte, a nuevos horizontes. Donde te miran, donde con bigotes, si, niños, andan en bote. Pero mi imaginación sigue fluyendo como agua corriente de vertiente. Metiéndose en la mente, atravesando un lente y puliendo nuevamente. Una rima que interpensiona sobre esta lente. Forma de llegar a la gente. No soy un tortudo por sacarle brillo a lo que pudo. Para llegar me quedo en un largo trecho. Estoy dispuesto a cruzarlo, una soga al cuello. Para sacar pecho donde nadie lo ha hecho. Estoy pidiendo cancha, que a alguno le quedo ancha. Porque tengo el idipo esta que se necesita. Para dejar como miguita a los raper con guitarra. A ver quién es el pipa que les da una cartita. Diciéndole que soy una princesita rica. Lo que yo expreso, lo que aprendo. Porque soy un engendro. Que está en un cuaderno, cubriendo la mierda de este infierno. No me importa si es por tal que me quiera cerrar la boca. Yo le pego una ducha, al que me escucha. Porque no me dedico a la lencería. Ni a la grosería. Por eso me enferma ver a un nene con porrografía. Y que no sepa nada. De geografía. Porque esta es mi apología contra la infantería. De poberías. Ensuciándome a este día a día. Ah, sí, loco. ¿Les gusta? Sí, ¿no? Ja. Yeah, esto es rimbar. Oh, sí. Se viene, se viene. Ja.